Entonces dentro está el cura, mi mamá, mi papá, los tres... Oh, qué cuático ser ciego, andar con los lentes y el bastoncito para todos lados. Sí, güey. De ser cuático no poder ver, güey. ¿Cómo? No poder ver, debe ser cuático. Estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Me estás diciendo quién no está viendo? Sí, es un ciego. Los ciegos no ven, güey. Ya, entonces ¿cómo eligen el palito y los lentes para usarlos? Pero, ¿estás güeyando, hermano? Los lentes son una herramienta, igual que el palito y el perro. Son formas de guiarse en un mundo en el que no es para ellos, hermano. Ah, chucha. No sabía esa güeya. No, no. Ahora tengo que saber esa güeya. Ahora tengo que saber que el ciego no puede ver. Sí, culiao. Ahora tengo que saber muchas cosas. Ahora tengo que saber que las mujeres tienen derechos, que los ciegos no ven, que los inmigrantes son decentes, son todos buenos, que los mapuches no son terroristas, son toda buena onda. Claro, uno tiene que saber todas esas cosas. Si no queda mal, empieza a hablar tonteras. ¡Ah! 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 ¡Toma la onda! ¡Ah! ¡Ah!